Caja de Ahorros presenta a Janet Castillo, de la Escuela Secundaria Ángel María Herrera, finalista del Concurso Nacional de Oratoria 2021. Me apasionan los deportes, principalmente el fútbol, porque a través de él he aprendido disciplina, responsabilidad, humildad, trabajo en equipo y sobre todo a entender que el que lucha por lo que quiere, consigue lo que merece. Por eso, nunca se rindan hasta que suene el pitazo final. No te pierdas este 21 de noviembre la gran final del Concurso Nacional de Oratoria, a las 6 de la tarde por CERTV Canal 11, Cadena de Radio e Internet.